Este lunes, 6 de mayo, se llevó a cabo la Met Gala 2024, donde celebridades se dieron cita para lucir sus mejores looks, que no todas lograron el objetivo. Aquí te mostramos, los peores looks de la Met Gala 2024. Nicki Minaj Camila Cabello Ulcer Raúl Alejandro Demi Moore Toya Kat Dua Lipa Dua Lipa